No pasa nada. No pasa nada. Ay, ay, ay. ¿Me entiendo? Oye, no puedo. Bueno. Sí, ya está. ¿Ya está? Ya está. Ya se están conectando. Ya está. ¿Qué pasa? ¡Para! ¡Un susto! Bueno, pues, esta corderita acaba de llegar hace unos minutos. Bueno. Y no sé si lo veis, pero... Bueno, Laura, explícalo tú, que estás ahí a lo suyo. Bueno, mirad. ¿Veis ese hombro? Sí, mira. Sí, mira. Así que sí, mira. A ver, ven aquí. Se llama Olach. ¡Diona! ¿Eso lo veis ese hombro? Eso lo tiene completamente... Esto lo tiene completamente dislocado esta articulación de aquí. Vale, vale, vale. Acaba de llegar, está muy asustada. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero... Muy bonita. No pasa nada. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Olach? ¿Qué pasa, Olach? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Nada que pasa. Un montón de... ¿Veis? Ese es el hombro. A ver si se tumba o algo. Hola, preciosa. Bueno, si quieres contar su historia, Laura. Eh... Sí. Un poco de heno. Sí, a ver si quiere. Bueno... ¡Hombre! Bueno, o se llora o se come. Las dos cosas a la vez no se pueden. Pues estaba... Nostalizaron el sado, que estaba en una explotación y, eh... Al día siguiente, la... La iba a matar el pastor. Podéis imaginaros cómo. Pues porque tiene... Tiene una de sus extrem... Mirad. Está apunta de cara. Tiene una de sus extremidades mal. Entonces, como no le servía para criar... Ni le sirve para acompañar al rebaño, pues... Pues la iba a matar. Y unas chicas de... De... De la protectora de allí. Y conocían de su historia. Y al final consiguieron, pues... Buscando... Un sitio en el que... Se pudiera quedar. Nos contactaron. Nos dijeron... Nosotros buscamos un transporte. Porque era en Cádiz. En Jerez de las Fronteras. Buscamos un... ¡Muy bien! ¡Muy bien, hermosa! ¡Qué rico, eh! No la has comido tú nunca. Sí. Está asustada, pero se asusta más cuando se queda sola. Sí. Cuando nos hemos... Cuando nos hemos salido, se ha intentado saltar por ahí por la puerta. Ha sido... Sí. Tener en cuenta la vida que ha llevado también. O sea, no tiene nada que ver un santuario con una explotación. Una explotación... ¡Estrata! ¡Claro! Y desde... No hay un ambiente tranquilo. Nosotros aquí a una abeja la dejas sola un segundo y no... No pasa nada. Pues... Sí. Seguramente tiene remedio, claro. Y nada, su destino el domingo era que la matara el pastor. Y se hizo todo lo que se pudo para... Para que no fuera así. Y se ha venido con un pavito también, que es muy pequeño. Es súper guapo que tenemos que buscarle nombre. Y nos recuerda mucho a Mark. Que es un... Corderito que vivía en santuario. Que tenía un montón de problemas de movilidad. ¡Bueno! Ahora... Tiene que perder un poco... ¡Ay! Es usted muy bruta, ¿eh? Tiene mucho miedo al humano. Normal. Los santuarios tú llegas y los animales no tienen miedo, pero por... Porque es un trabajo del día a día. De rehabilitación, de enseñar... Y lo del hombro... Pues... Pues... Pues ya os podéis imaginar... Lo del hombro ya os podéis imaginar... Pues que son... ¿Qué es eso? Eso debe ser el hombro bailando. Eso debe ser el hombro bailando. Pues... Pues irte... Ya os podéis imaginar que van a ser muchos más gastos de veterinario, de hacerle pruebas y que al final cada habitante que llega al santuario es más trabajo y son más gastos. Entonces os pedimos que si podéis apadrinarla, se llama Olach, como una de nuestras voluntarias que también se llama Olach. Así que si podéis apadrinarla o podéis haceros socios, si no apoyáis económicamente, nosotros muchas veces decimos que no porque no podemos económicamente, básicamente es para pagar facturas de todo. Y ahora pues... Pues nada, nos vamos a dejar, vamos a estar un ratito aquí con ella, que la tenemos que mirar bien, el hombro y todo, y ya nos despedimos, ¿no? Así que chao.